En el monte Calvario estaba una cruz, el emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, esos triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, esos triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con Él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¡Gracias! ¡Gracias!